Archivos Miedo Hechos paranormales que si no hubieran sido grabados, nadie los creería Parte 2 Y no hubieran sido grabados, nadie los creería Parte 2 Y no hubieran sido grabados, nadie los creería Parte 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y esto es Archivos Miedo. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.